Intendente Municipal Pablo Petreca, bueno, hace un ratito estuvo dialogando con las personas de tercera edad que están disfrutando de los diferentes espacios públicos, las actividades que realizó la Dirección de Adultos Mayores. Bueno, usted habla no solamente de lo que sirve para el tema físico, del tema de reencontrarse, también para el tema psicológico, ellos mismos lo reconocen, bueno, los espacios que el municipio está abriendo de a poco. Una de las cosas que siempre más nos llena en el alma es ver a nuestros adultos mayores tan felices, ¿no? Y esto en nuestra gestión ha sido siempre un emblema con la cantidad de, infinitas cantidades de actividades que se han hecho durante todo el tiempo para que los abuelos, como a mí me gusta decirlo, los adultos mayores, como me corrigen, puedan estar bien y sentirse bien y disfrutar. Disfrutar en compañerismo, disfrutar con otras personas, con amigos. Lamentablemente durante el tiempo de pandemia no se pudo hacer y más aún ellos que son las personas que más tenemos que cuidar, ¿no? Son las personas de riesgo que más hay que cuidar, con lo cual el año 2020 fue un año muy duro para toda la comunidad, pero más aún para ellos. Siempre hablo yo de que son los adultos mayores y los niños los que han padecido más fuerte el tema de la pandemia, el tema del encierro, el tema de no verse con los afectos, ¿no? Algo tan importante para todos, pero en particular para ellos. Con lo cual, digo, a partir de esta propuesta que surgió de la Dirección de Adultos Mayores, en conjunto con la Secretaría de Salud, poder, bueno, hacer el aire libre, usar el aire libre, que sabemos que hay menos riesgo, por supuesto, cumpliendo los protocolos como corresponde, con el cubrebocas, cada uno con su agüita, cada uno con su mantita, para poder reencontrarse, verse, quizá a la distancia, sin abrazarse, pero verse con su amigo o con su amiga, que a lo mejor se veía en la colonia, disfrutaban de otro tiempo, o de baile en algún centro jubilado. Bueno, poder reencontrarse, verse, eso llena el alma terriblemente. Poder estar en movimiento, también algo tan importante para el físico, durante un año que ha habido muy poco movimiento, y sobre todo las cosas para el alma, ¿no? Algo que ellos siempre nos destacan de estar bien, sentirse bien, sentirse activo, sentirse que hay un compañero que está haciendo la misma actividad, reencontrarse, saber que al otro dos días vuelven a la plaza y se reencuentran, digo, saber que tienen una planificación, una actividad para hacer, digo, todo esto es tan importante para todos, y más aún para los adultos mayores, con lo cual, sinceramente, me pone muy contento de ver los hechos felices, ¿no? En un año tan duro, me pone muy contento ver las sonrisas y cómo disfrutan ellos de este espacio que hemos ideado. Bueno, además, lo necesitaban, uno ve la cantidad de gente que hay, que obviamente se pone un límite, pero ver la cantidad de gente que hay es algo que necesitaban mucho. Acostumbrado a tener colonia en invierno, colonia en verano, actividades. Exacto, las actividades que hemos hecho en los distintos centros jubilados, los bailes, bueno, el festejo que hacemos, todo el tiempo en contacto, por supuesto que eso lo estaban extrañando muchísimo. Ahora con cuidados, ahora con protocolos, desde ya, con distancia, al aire libre, pero disfrutando. Digamos, esto es tan importante para todos y tan importante para ellos. E insisto, cuando uno los ve con la motivación, con la sonrisa, estirando, disfrutando y sabiendo que al otro lunes vuelven, al miércoles vuelven, al viernes vuelven y se van a reencontrar con sus amigos y van a poder disfrutar de una clase de estiramiento. Ya están pidiendo bailes, obviamente con las distancias correspondientes. Digo, en definitiva, que ellos puedan estar felices y puedan estar bien, cuidándolos, con los cuidados correspondientes, pero bien felices que les hace tanto bien a ellos. Adriana, bueno, estos espacios, como decía el Intendente, aquí, la Plaza 9 de Julio, el Parque Central, bueno, el CIC, espacios que se han montado y que realmente han dado los beneficios que se esperaban. Sí, yo quiero partir con la frase que dijo Pablo, que es que te llenan el alma. Estoy recorriendo desde el primer día, desde la inscripción, hasta el día que se dio inicio a estas actividades, y realmente uno se encuentra, ustedes lo pudieron ver, la emoción de Pablo y la emoción de ellos, esperándolo cada vez que iba a alguna plaza. me preguntaban cuándo va a venir el Intendente, cuándo va a venir el Intendente, porque ellos saben que Pablo siempre los tiene presentes, que lo que más me ha pedido es que trabaje por y para ellos, y por lo tanto esta, bueno, es la parte gratificante, hermosa, que te da ganas de seguir planificando y buscando otras opciones para que ellos se puedan reencontrar, puedan disfrutar y puedan hacer actividades al aire libre. Hay otra parte que no es tan grata, que también la estamos haciendo y estamos recorriendo los geriátricos, cuidando a aquellos que están dentro de un contexto, diríamos, de encierro, como son los lugares, porque no pueden recibir visitas. Entonces, venir acá a ver esto todos los días, es un aire fresco también para nosotros. Mi nombre es Francisca, mi edad tengo, voy a cumplir 87 años. Bueno, ¿qué le parece a todas estas actividades que se hacen? Una barbaridad, la verdad, una barbaridad. Tanto los profesores, el conjunto de gente, todo, en todos lados. Mirá que yo he ido al Beto Mesa, a todas las colonias, hace nueve años que hago este trabajo. Aparte la hace bien, no solamente por lo físico, sino también por lo mental, ¿no? Por lo mental, porque tanto tiempo cerrada, nene, para colmo que yo en la semana iba tres veces por semana. Los domingos me iban los vinguitos de acá, de las comisiones de fomento, ¿viste? Y me distraía. Y ahora usted viene acá, a la plaza, a disfrutar de esto, ¿no? A disfrutarlo, querido. Yo ahí, hoy era a las siete y media, a los siete y cuarto, yo estaba acá, sentada a este aire. Sí, no, me encanta. Bueno, muy amable, ¿eh? Muchas gracias y mucha salud para todos. Gracias.